Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión Que un día tu serás Solamente para mi Para mi Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Y despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Tú sin mí Y te hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tu fueras Solamente para mi Oh, para mi Y ahora estás Tú sin mí Y te hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tu fueras Solamente para mi Oh, para mi El sabor impresionante Grupo Hoy comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te vi Me ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí Y te hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tu fueras Solamente para mi Oh, para mi Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor Él era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mi Y con toda la ilusión Bailen bailadores Allá en Nueva York Con sonido ¡Chamba! ¡Chame sabor! ¡Chame sabor! ¡Gracias!